Y el gobernador está en su derecho de no firmar el convenio de la aplicación del Sistema Único de Salud, ya que no estamos para aceptar este sistema, ya que no hay médicos ni la cantidad de ítems para que justamente atender a la población, más claro que es campaña política por parte del gobierno manifestado. Pidiendo primeramente que asigne el gobierno central de acuerdo a su competencia los ítems que necesita Santa Cruz, que necesita el departamento. Y después de eso ya firmará el convenio. Creo que es lo correcto, porque no podemos en este momento aceptar el Sistema Único de Salud cuando no existen los médicos, no existen la cantidad de ítems que se necesita para atender a la población. Esto es meramente una campaña política del movimiento del socialismo y no puede ser que se esté jugando con la salud del pueblo y en especial con la gente de más escasos recursos que son los que llegarían a sufrir. En este momento el municipio está dando el servicio del seguro municipal y creo que eso está ayudando a la población que necesita. ¿Y eso viene entonces el gobernador de no asistir a la asociación del día de hoy? ¿Así le han indicado que van a poner una demanda? Creo que han colocado una demanda, pero es una forma de amedrentamiento porque también se debe de respetar la ley de autonomía. Tenemos autonomía, que no se olvide el movimiento del socialismo que estamos viviendo, que somos nosotros autónomos. Si bien hasta ahora no han hecho prevalecer la autonomía, creo que es hora que el gobernador haga prevalecer la autonomía en Santa Cruz y como dice la autonomía y las leyes, que el gobierno asigne los ítems necesarios que se necesitan en el departamento de Santa Cruz y después se puede hablar del SUS. Gracias.